El gobierno ha estado cumpliendo cada uno de los acuerdos o de los puntos que quedaron luego del paro del año pasado y este es un hecho irrefutable. De los 24 puntos, 9 ya están cumplidos, 9 muy próximos a cumplirse y 6 están en su proceso porque de esos 6 hay temas que requieren un poco más de trabajo, por ejemplo la reforma a la ley 715. Eso es un tema que está siendo trabajado, nos estamos reuniendo, pero que tiene un poco más de demora en los tiempos. Lo que hemos dicho es que es absurdo que FECODE en este momento vuelva a anunciar un paro. Vuelven los niños y sus familias a ser los que terminan pagando por una situación que se puede resolver con el diálogo. Las puertas del diálogo siempre han estado abiertas y lo que queremos es decir que no puede ser que FECODE siempre utilice esta arma, la arma del paro, que no entienda al final de cuentas que este es un servicio esencial, es un derecho para los niños y que no es una mercancía para transar. Queremos sentarnos, estar sentados todo el tiempo con FECODE, las puertas del diálogo siempre han estado abiertas y en eso obviamente seguiremos insistiendo. Recordemos que el modelo de salud del magisterio después de 20 años sufrió un cambio el año pasado, después de 20 años de muchas quejas. Luego de que ya se implementó este nuevo modelo también hemos estado monitoreando, ha habido dificultades, estamos encima, estamos trabajando, todos monitoreando que esto pueda avanzar. De hecho, una de las cosas más importantes del modelo es que hoy tenemos dientes para actuar y en los próximos días serán anunciadas algunas multas por algunas deficiencias en el proceso de la atención de salud de los maestros. Hoy tenemos cómo actuar y tenemos cómo lograr que se ajuste el sistema de la mejor manera. Entonces, sí es cierto que hemos tenido dificultades, pero estamos ahí e insisto, un paro no es la manera de solucionar una situación de estas. La manera es revisando, tomando las medidas, sentándonos, conversando y finalmente solucionando. ¡Gracias!